El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar, se deja hablar la mionía silenciosa. Calle, calle. No sé nada, ¿no? Muy buenas tardes, Marta Gómez, ¿qué nos traes hoy en Martropología en el Día del Padre? Buenas tardes, pues yo os traigo como siempre nuestros temas favoritos, que son dos, las tribus y, redoble de tambores, el capitalismo. No te lo esperabas, ¿verdad? No te lo esperabas. De hecho, iba a hacerlo solo sobre tribus porque me daba más de sí y he hecho un trocito muy pequeño de capitalismo porque no hacía falta tampoco poner mucho. Pero bueno, yo voy a empezar como en los primeros programas con una pregunta. ¿Creemos que un padre es lo mismo aquí en todas partes? No. Respuesta correcta, muy bien. Hace diez programas habrías dicho que sí. Veo que os estoy ya encarrilando a donde debo. Estoy aprendiendo, Marta, contigo siempre. Contigo y con todos los demás, claro. Sí, sí. Yo venía a hablar de que el parentesco no tiene nada que ver con la biología, así en general. Porque no es lo mismo cómo se concibe lo que es un padre aquí a cómo se concibe en otras sociedades, especialmente en las clánicas, porque allí el padre es el padre del clan. Y, de hecho, el que transmite la filiación, el que transmite el parentesco, lo que diríamos aquí el apellido o algo así, no tiene nada que ver con la sangre generalmente. Tiene que ver con otras sustancias o con otras cosas importantes, pero no tiene nada que ver con la sangre. Y esto no significa que el hecho del parentesco no tiene nada que ver realmente con la biología, especialmente no tiene que ver con la sangre en la mayoría de sociedades, excepto en la nuestra, que aquí le damos mucha importancia a la sangre. Porque no te puedes estar peleado con alguien porque es familia, es un hermano, es un no sé qué, y es tu familia. Bueno, el concepto de familia cambia mucho cambiando de sociedad. Entonces, lo que es el padre suele tener que ver con el padre del clan, que viene a ser el que da un poco la identidad del grupo, que es a su vez la identidad individual. Lo cual no significa, que esto se pensaba antes horreñamente, que en las tribus la gente no sepa quién es su padre o quién es su madre. Saben perfectamente quién les ha parido y quién les ha engendrado, pero no es lo importante. Lo verdaderamente importante es la identidad del clan. Claro, pero en estos casos es como más, o sea, ese padre no es tanto padre de yo te cuido como hijo, sino más como rol, figura a seguir, el ejemplo. Bueno, no exactamente, es un poco como los padres de la tribu, como el, como te diría, el consejo de sabios. Pues normalmente entre esos está el padre del clan, que es el que da la identidad. Así como a ti la identidad en algún momento te la han dado tus apellidos, que viene de tus padres por parte sanguínea, consanguínea, en las tribus esto no pasa así. O sea, es diferente, pero tampoco es tan, no es completamente opuesto. Vale. Que al final, el, la, la paternidad, según tengo apuntado aquí, resulta ser un producto de las relaciones humanas, que es un ejercicio de significado a su vez. Que eso tiene que ver con el lenguaje, o sea, el tema del parentesco en las tribus tiene más que ver con las terminologías de parentesco, que es algo que es un rollazo tremendo y no os lo voy a contar porque yo tuve que repetir esa asignatura. Porque es un rollazo, lo confieso, pero la repetís a que no te hable alto. Bueno, muy bien, Marta. Pero vaya, que a veces tiene que ver con el tema de las terminologías. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces en las tribus se llama padre y madre a personas que no son quienes te han engendrado, pero la terminología es, digamos, lo que prima. Porque hay sitios en los que la terminología se aplica a un mismo nombre, vale, para un montón de gente. Y en otras donde es muy concreto, por ejemplo, tú aquí llamas tío a todos tus tíos, ¿no? Al hermano de tu madre, al hermano de tu padre y al marido de la hermana de tu padre, por ejemplo. Pues en China, cada tío tiene un nombre específico, un término, o sea, por ejemplo, el hermano de la madre es tal palabra, o sea, no es tío. Es una palabra específica para ese parentesco. Y hay sociedades así que son muy específicas. En las tribus esto no pasa normalmente porque es, por ejemplo, el padre, es el padre de todos y tiene un término, que es padre. La diferencia, por ejemplo, aquí, lo que tú has dicho del, no, lo del rol, no. O sea, ¿quién se encarga de los hijos? O sea, ¿siendo los biológicos o...? Digamos que, ya sé lo que iba a decir, que como aquí el tema es individual, digamos, lo entendemos de manera individual, lo entendemos yo no, pero la mayoría de gente lo entiende así. Si tenemos un día del padre y un día de la madre como celebración. En el caso de las tribus, esto sería el día de la celebración del clan en sí mismo. Vale. Algo así sería. Seguramente ahora aparecería por aquí algún ser tribal a discutirme esto. Siempre, todo lo que digo, lo que es con matices, por favor, que no es... Ni soy yo tampoco una experta ni nada. No, claro, en este programa solo hacemos tertulia. Verdades absolutas no las decimos porque no existen. ¿Qué más? Entonces, hablando de capitalismo, vamos a entrar ya en lo duro, esta vez no tan duro. A mí me interesa hacer pensar a la gente que nos escuche porque en Occidente las celebraciones se hacen a través del consumo. Es decir, día de la madre hay que comprar regalos. Navidad hay que comprar regalos. Día del padre hay que comprar un regalo al padre. Que además es muy curioso que haya el día de la madre y el padre. ¿Y qué pasa con los huérfanos? ¿Nadie piensa en los huérfanos o qué? Con los huérfanitos. Bueno, no lo celebran, supongo. Y ya está, así de fácil. Debe celebrar su propio día. Hay gente que también tiene padres y tampoco lo celebra. Eso también es otra cosa. Exacto, yo no he comprado nada. Me ha dicho mi madre, ¿le has comprado algo tu padre? Y yo, ¿what? No. Pero sí. Pero bueno, esto no es tan diferente en las tribus. Lo sé, porque al fin y al cabo el regalo lo que tiene es un propósito instrumentalista. Que es el de establecer relaciones y alianzas. Que esto en las tribus también se llama, pero se conoce como reciprocidad. Básicamente es lo que se hace a través, en las tribus esto se hace a través del matrimonio. Que tú te casas con mi hija, yo te doy cuatro vacas. Esto aquí también pasa de alguna manera. Porque el matrimonio es una alianza entre familias. No es más que esto. O sea, el matrimonio asociado al amor, esto viene porque la iglesia católica se dio cuenta de que eso estaba panojita. Me he preguntado, claro, es como no he investigado en esto, porque como lo veo algo imposible en mi vida, hay que pagar a la iglesia, a la parroquia, al cura, a quien esté la ceremonia. Yo me enteré en una clase, gracias a mi profesor, me enteré en una clase. Tampoco lo sabía, pero será que sí. Así como en la comunión me parece que no tienes que pagar a la parroquia, para casarte sí, para casarte tienes que pagar un dinero. Claro, es que la comunión es como, bueno, pues vas a una eucaristía, y vas allí con un montón de gente más, solo que es especial para ti porque es la primera que haces. Claro, pero supongo que al hacerlo con más gente no se paga. Claro, claro, a lo mejor no está cerrando nada. Como tú haces la catequesis a través del colegio o algo así, a lo mejor es el colegio el que paga esto. O como se paga la catequesis ya queda pagada la ceremonia. La boda no. La boda creo que se paga la ceremonia y lo previo, porque los futuros cónyuges tienen que ir a clases prematrimoniales y cosas así, donde les explican que el sexo viene después del matrimonio y esas cosas tan interesantes que obviamente nadie llega ahí. Es fascinante esto. Pues bueno, al final la conclusión es que no es tan raro que compremos, o sea, que regalemos, no es raro que regalemos cosas. Lo que sí que es más particular y especial nuestro y del capitalismo es que tengamos que consumir y que comprar. O sea, en las tribus seguramente también no compran como un intercambio monetario, como entendemos aquí, pero sí que se consume de alguna manera. Se hacen fiestas, se consume lo que se intercambia y ese tipo de cosas. Claro, es como la cosa es, estamos construidos en un sistema en el que como para conseguir cosas necesitas dinero y para conseguir dinero necesitas trabajar cuando tú compras, o sea, necesitas trabajar y por tanto gastar tiempo de tu vida en ello. Claro, cuando tú compras algo a alguien, al final acaba significando todo este esfuerzo que he hecho, te lo entrego de esta manera, ¿no? Es como, vale, es capitalista, pero siempre pienso en este tipo de cosas. Bueno, es un gesto de decir, mira, lo que me ha costado es igual, te lo regalo, ¿sabes? Te doy esto como una muestra de... Es verdad, esto no me lo apunté para la sección, pero sí que lo leí algo al respecto mientras me preparaba la sección y es que lo que sí que es verdad que aquí a la hora de regalar es muy importante el valor de lo que regalas, pero no tanto en dinero, sino en prestigio. Que también en las tribus pasa esto, o sea, tú no puedes ir a la casa de tus futuros consuegros llevándoles una oveja cuando ellos, cuando vinieron a tu casa, llevaban cuatro caballos. O sea, tiene que haber una equidad en los regalos, igual que yo que sé, yo que tengo unos cuantos sobrinos intento no regalarle más a uno que a otro, luego esto nunca pasa, porque los mayores quieren cosas de Nike y los pequeños quieren juguetes y no cuestan lo mismo, pero sí que esa dimensión la hay en casi todas partes. El hecho de que tiene que haber una... en la balanza tiene que estar igualada a la hora de los regalos. Pero siempre, no sé, a mí también me gustan más los regalos que tienen más peso sentimental, no sé, cosas que digas, esto es muy específico para esta persona, o sea, lo ha pensado concretamente para esta persona, hay un trabajo ahí detrás de conocerse, de saber los gustos del otro, de saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que se puede permitir o no se puede permitir, o que se podría permitir pero no ha pensado esa persona, o es una cosa entre tú y esta persona, ¿no? De ahí viene el dicho de la intención es lo que cuenta, porque al final lo que cuenta es el pensamiento y niños, niñas que no se ven en casa al final, lo mejor, lo más bonito y lo más económico y que tiene más sentimiento es que le grabéis un CD, a vuestro padre o a quien sea que le vais a regalar con las canciones que os recuerden a esa persona. Grabar un CD, ojo, grabar un CD que ahora mismo hay gente teniendo hemorrajes cerebrales más jóvenes que nosotras. A ver, ¿qué es eso? Le puedes decir, hacerte una playlist de Spotify. Exacto. Oye, perdona, pero me valía mucha ilusión eso, a mí me han hecho regalos de CDs y a mí me hacen mucha ilusión, la verdad. Bueno, a mí las playlists a mí me hacen ilusión, o sea, hay que adaptarse a los tiempos, o sea, lo que antes era grabar un CD con el Nero, ahora es hacer una playlist de Spotify. A mí, o sea, regaladme eso, mañana es mi cumpleaños, por cierto. Vaya, es verdad. Ollentes de la Sabionda, quiero que me lleguen regalos a YouTube, a Twitter, y, o sea, le llegará algo como Unity Manager, pero da igual, enviadle cosas. No enviadle fotopollas, por favor, pobre Aleix. Pobre Aleix, tampoco caldar ideas, Marta, joder. Ya sabes que yo no, no, tengo la inocencia un poco extraviada.